La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La hierba, las rosas, las flores, los peces se vuelvan bajo el mar. Con cada animal que tú has creado en todo el orbe, con cada ave que vuelve en el firmamento. La hierba, las rosas, las flores, los peces se vuelvan bajo el mar. La hierba, las rosas, las flores, los peces se vuelvan bajo el mar. La hierba, las rosas, las flores, los peces se vuelvan bajo el mar. Tú eres mi fuerza, tú eres el camino, tú eres la vida. Tú eres todo lo que me ha dicho, Señor. Solo quiero caminar en tu camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Señor, reluévame con el fuego de tu amor. Tú conoces los pasos, el camino que yo no me haría. Tú eres el camino, de más, de más de más. ¡Vamos! ¡Vamos! Para que nos enseñen, ¿sadonas? ¡Ven, de hueso! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestros hermanos de la familia humana! ¡Suscríbete a nuestros hermanos de la familia humana! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias, Señor! ¡Nos alimenta con Su palabra sagrada! ¡Suscríbete a nuestro canal! Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie. 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 ¡Preparen el camino del Señor! ¡Preparen el camino del Señor! Juan proclama en el desierto, ya se oye su prego. ¡Preparen el camino del Señor! ¡Preparen todos hoy sus vidas, que ya vienen salvados! ¡Cantamos! ¡Preparen todos hoy sus vidas, que ya vienen salvados! ¡Preparen los sueños! ¡Preparen! 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 ¡Preparen el camino del Señor! ¡Preparen! ¡Preparen! ¡Vamos a cantar todos! Preparen el camino del Señor 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 Renunciemos las envidias Odio, celos y rencor Perdonemos al hermano Como Dios nos da el perdón ¡Cantamos! Preparen el camino del Señor 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 Hay que construir el Señor De justicia, paz y amor Construyendo un mundo nuevo Mientras vuelve el reyento ¡Vamos a cantar todos! Preparen el camino del Señor 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 Juan proclama en el desierto Ya se oye su pregón Cambien todos hoy Cambien todos hoy sus vidas Que ya viene el Salvador Preparen el camino del Señor 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 En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos a esta celebración En especial a aquellos Que tal vez nos visiten Por primera vez Hoy celebramos el tercer domingo De Adviento En la Iglesia Universal Es el domingo del Gaudete Del Gozo Y también en forma muy especial Celebramos a nuestra Madre La Virgen María de Guadalupe Y para prepararnos a celebrar Estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Señor Jesús Príncipe de Paz Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor Jesús Fuente de justicia 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 Cristo, ten piedad Señor Jesús Manantea de nuestra alegria Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro Que contemplas a tu pueblo Esperando fervorosamente La fiesta del nacimiento de tu Hijo Concédenos poder alcanzar La dicha Que nos trae la salvación Y celebrarla siempre Con la solemnidad De nuestras ofrendas Y con vivísima alegría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Nos sentamos Lectura del libro del profeta Sofonías Canta hija de Sion Da gritos de júbilo Israel Gózate Y regocíjate De todo corazón Jerusalén El Señor Ha levantado Su sentencia Contra ti Ha expulsado A todos Sus enemigos El Señor Será el Rey De Israel En medio de ti Ya no temerás Ningún mal Aquel día Dirán a Jerusalén No temas Sion Que no desfallezcan Tus manos El Señor Tu Dios Tu poderoso Salvador Está En medio de ti Él se goza Y se complace En ti Él te ama Y se llenará De júbilo Por tu causa Como en los días De fiesta Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Es mi Dios Y Salvador El Señor Es mi Dios Y Salvador Vamos a cantar Todos El Señor Es mi Dios Y Salvador El Señor Es mi Dios Y Salvador Alaben al Señor Por sus proezas Anúncielas A toda la tierra Griten 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 jubilosos Habitantes De Sion Porque el Dios De Israel Ha sido grande Con ustedes Cantamos todos El Señor El Señor Es mi Dios Y Salvador El Señor Es mi Dios Y Salvador Ven 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 gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos Sus hazañas Proclamen que su nombre Es sublime Cantamos Cantamos El Señor Es mi Dios Y Salvador El Señor Es mi Dios Y Salvador Alaben Alaben al Señor Alaben al Señor Anúncienlo A toda la tierra Griten jubilosos Porque el Dios De Israel Ha sido grande Con nosotros Cantamos El Señor Es mi Dios Y Salvador El Señor Es mi Dios Y Salvador Vamos a cantarlo otra vez El Señor Es mi Dios Y Salvador El Señor Es mi Dios Y Salvador Amén Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los filipenses Hermanos míos Alégrense siempre En el Señor Se los repito Alégrense Que la benevolencia De ustedes Sea conocida Por todos El Señor Está cerca No se inquieten Por nada Más bien Presente En toda ocasión Sus peticiones A Dios En la oración Y la súplica Llenos De gratitud Y que la paz De Dios Que sobrepasa Toda inteligencia Custodie sus corazones Y sus pensamientos Y sus pensamientos En Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor De gratitud De gratitud De gratitud Música Aleluya, 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 Aleluya El Espíritu del Señor está sobre mí Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres Cantamos todos Aleluya, Aleluya, Aleluya Adoremos al Rey Adoremos al Rey Adoremos al Rey Adoremos al Rey En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista ¿Qué debemos hacer? Él contestó Quien tenga dos túnicas Que de una al que no tiene ninguna Y quien tenga comida Que haga lo mismo También acudían a él los publicanos para que los bautizara Y le preguntaban Maestro ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía No cobren más de lo establecido Unos soldados le preguntaron Y nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Él les dijo No extorsionen a nadie Ni denuncien a nadie falsamente Sino conténtense Con su salario Cuando el pueblo estaba en expectación Y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías Jesús los sacó de dudas Diciéndoles Es cierto que yo bautizo con agua Pero ya viene otro más poderoso que yo A quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Él tiene el bieldo en la mano Para separar el trigo de la paja Guardará el trigo en su granero Y quemará la paja en un fuego que no se extingue Con estas y otras muchas exhortaciones Anunciaba al pueblo la buena nueva Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por favor de sentarse Ahora vamos a tener las presentaciones de la Virgen Las apariciones guadalupanas Las Vegas Las Vegas Éxodo Las Vegas Las Vegas Los meses Chase Las Vegas Las Vegas 19 Los Estas Lo Los Las Vegas Las Vegas assa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien. Los que necesiten asiento pueden venir y sentarse ahora. Hay asiento de más. Los que están afuera y necesiten asiento. Gracias. Gracias. Queridos amigos, las lecturas de las escrituras nos recuerdan hoy que el Señor está cerca. Él ha entrado en su vida en su vida. Él ha entrado en nuestra historia. Él ha entrado en nuestra historia. Él ha entrado en la historia de tu vida. Y la pregunta del evangelio es qué debemos hacer. Yo presento un reto a todos nosotros. Vayan ahora en la paz de Cristo. Serán alimentados por las escrituras, con sus palabras de consuelo y desafío, mientras continúa su viaje con nosotros a través del ambiente. Añoramos el día cuando permanezcan aquí y compartan la Eucaristía con nosotros. Vayan en paz, demos gracias a Dios. Cantamos, preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Su abroclama en el desierto, ya se oye su prego. Queda mi brazo en tu hombro hermano, que ya viene salvado. Cantamos todos. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Bien, vamos a bendecir ahora las imágenes que ustedes han traído de la Virgen María. Si tienen imágenes, medallas, rosarios, ahora los pueden traer. Que al frente ya hay algunas. ¿Alguien más? ¿Ves? Caigan las al frente. Rosarios, medallas. Bien. Yo voy a escoger la que más me gusta. Oremos, oh Dios, que en la Santísima Virgen has dado a la Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar. Haz que tus fieles se han elaborado esta imagen de Santa María de Guadalupe. Alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de los elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien, pueden regresar a sus asientos. Ahora tenemos también a alguien que cumple años, Emily, se encuentra, cumple hoy años, Emily, se encuentra, Emily Teutli, papás Felipe y Aurora. ¿No? ¿Tenemos a alguien que cumpla años hoy? Nadie, ok. Tú cumples años, pasen al frente a los que cumplen años hoy, ¿cómo no? Te estás poniendo viejo, mía. Pase, pase. Pase, rapidito. ¿Pase, qué bien? ¡Oh, qué bien! ¿También? ¡Oh, qué bien! Bien, estendemos nuestras manos sobre ellos. Es especial para cumplir años, ¿no? El Señor muestre su rostro sobre ustedes, el Señor tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. Que Dios todos los poderosos les bendiga en este día. Nuestra Virgen María, nuestra Madre, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les cantamos las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Un aplauso fuerte. Y ahora nos ponemos de pie todos para el credo. Creen un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible en el Espíritu Santo. Creen un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce o Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia Jesucristo, Santa Católica y Apóstol. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A cada petición cantaremos. Por la Iglesia, que como María estamos llamados a proclamar las maravillas de la obra de Dios. Oremos. Por los pueblos de México y de toda América, por paz y prosperidad. Oremos. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Por aquellos que luchan, por alimentar a sus familias, por perseverancia y esperanza. Por aquellos que buscan un empleo decente, por la unión en nuestras familias y comunidades. Oremos. Ven, 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 ven. Por los padres que esperan el nacimiento de un hijo. Por los inmigrantes y los indígenas. Porque no sufran persecución y discriminación. Oremos. Por todos los pobres, los enfermos, los que están solos, los que están en las cárceles o son perseguidos, para que tengan la sabiduría de ver en la Madre de Dios y en San Juan Diego el valor y la fuerza que necesitan. Oremos. Por aquellos que sufren en cuerpo y espíritu, por los que sufren de alguna adicción, por los moribundos y quienes los acompañan, y por todos nuestros difuntos. Oremos. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Nuestras intenciones particulares y esta misa está ofrecida por las intenciones de Ana Escamilla Oremos. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Dios de justicia y compasión, en tu bondad bendijiste la tierra con la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Escucha atentamente nuestras oraciones. Por su intercesión te lo pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para el ofertorio. Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. En el Tepeyac. Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. A nacer en este pobre corazón, ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Señor, yo te ofrezco mi verdad, me hace falta tu alimento, al invierno y toda maldad, es el vino y es el pan. Convertido en cuerpo y sangre, mi mayor necesidad, ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Hoy te ofrezco mi Señor, en este tiempo de adviento preparar mi corazón, para ser digno de tu amor. Y que cumplas tu promesa, a tu merced, mi salvación. Cantamos todos. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. No, Dios, no, me hace falta tu alimento, al invierno y a mí toda maldad, es el vino y es el pan. Convertido en cuerpo y sangre, mi mayor necesidad Ven, ven Señor, a la ser en este pobre corazón Ven, ven Señor, a la ser en este pobre corazón Ven, ven Señor, a la ser en este pobre corazón Ven, ven Señor, a la ser en este pobre corazón Ven, ven Señor, a la ser en este pobre corazón Oren hermanos para que este sacrificio, vi de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción Nunca deje de realizarse Para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio Y obre eficazmente en nosotros tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Venemos levantados al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Señor nuestro A quien todos los profetas anunciaron Y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida Y lo señaló después ya presente El mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así cuando llegue Velando en oración Y cantando gozoso su alabanza Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Dicemos que no vive Santo, Santo, Santo Es nuestro rey Dios Santo, Santo, Santo Es el que nos revive Porque mi Dios es santo de la tierra Llega de su gloria Porque mi Dios es santo de la tierra Llega de su gloria Cielo y tierra pasarán Al congada raro pasarán No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 Me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Amén. 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 No falta nada, lo tengo dos, te tengo aquí, te tengo aquí. Gracias por ver el video. 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 Amén. Pueden sentarse. Yo tenía... Yo tenía la hoja que no era... Se encuentra Ana. Ana cumple 15. Ana Escamilla cumple 15 años. ¿Está? ¿No? ¿Se encuentran? Tampoco están hoy. Hoy no es mi día entonces. José y Delia Aguilar. Cumple 12 años. Cumple 12 años de casados. Ay, tengo que hablar con mi secretaria a ver qué le pasa. Pero me pone la hoja que no está. Pero me pone la hoja que no es... Bien. No están. A la una, a las dos y a las tres. No están. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Pasa. Presentación. Esa no está aquí. Bueno. Lo presentamos. ¿Cómo no? Bien. Presentaciones. Adelante. Adelante. Santiago. ¿Cómo se llama? Santiago. Lovaldo. 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 Apellido es Lovaldo. Tenemos nuestras manos sobre Santiago. Santiago quiere decir Jaime. Así me llamo yo. Jaime. Jane. Santiago. Santiago. Santísima Virgen María. Madre de Dios. Y madre nuestra. Presentamos a este niño. Que Dios ha dado y confiado a tu cuidado y protección. Te lo consagramos con todo nuestro corazón. Y te lo entregamos confiadamente a tu ternura y vigilancia materna. Para sus padres. Ayúdales a cumplir fielmente sus obligaciones. Hacia él y el compromiso que han contraído delante de Dios. Intercede por ellos ante tu hijo. Que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Aplausos fuerte a Santiago. Aplausos. 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 Van a venir muchos sacerdotes, creo que hay 14. Ustedes conocen algunos de ellos, al Padre Fausto, que está en San Maico, al Padre Roberto, que estuvo acá, también va a venir. Y eso va a ser el viernes, viernes a las 7 y 30. También les invitamos a las posadas del Niño Jesús, del 16 al 24 de diciembre, a las 7, en la capilla, el día de la misa, después de la misa, y el lunes 20 en el salón. Llévense en el boletín, en el boletín está toda esta información. Y la pregunta de la semana, en este tiempo de Adviento, qué alegría te mueve en la Navidad, esa alegría que nos pide la Palabra de Dios. Bien, muchas gracias a todos, a los jóvenes, servidores, a la estudiantina canaria, los danzantes, al diácono, mujeres, lectores, todos los que hicieron que esta fiesta fuera tan bonita hoy. Vamos a darle un aplauso a todos ellos. Nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Demos gracias a Dios. Que tengan bonita semana. ¡Y que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Y que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 Chula, eres un encanto, por patria nos viste, este lindo suelo, y lo bendeciste porque era tu anhelo, tener un santuario cerquita de cielo, vivir en la anchuela, vivir en Morena, eres nuestra duela, México es tu tierra, y tú, tu bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con tus manos cerró rosatea, y puso en el cielo, vivir en esta estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, ¡Gracias! 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 La lupa en la parte temida